¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, continúan muy activos los mares del Pacífico Mexicano. De los dos disturbios tropicales, finalmente, el que estaba en mar, se abrotó como ciclón ayer, primero como depresión tropical número trece, hoy como tormenta tropical de nombre Lester. Esta madrugada de viernes se encontraba a doscientos ochenta y cinco kilómetros al sur sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, con viento sostenido de sesenta y cinco kilómetros por hora y se mueve lento a siete kilómetros por hora rumbo hacia el nor-nor-oeste. Con esta trayectoria se irá acercando gradualmente a la costa y se prevé toque tierra mañana sábado después del mediodía en las cercanías de Acapulco para posteriormente venir rozando la costa hasta Lázaro Cárdenas en la madrugada del domingo todavía como tormenta tropical. Ya para el domingo al mediodía estaría en tierra entre Michoacán y Colima, todavía como depresión tropical, así es que prevéngase, viene un episodio lluvioso porque ya avanzado el domingo y lunes, parte de los remanentes estarán pasando por esta región para continuar hacia Nayarit y Sinaloa. Mientras tanto, la otra perturbación tropical, algo más retirada de la costa, con gran posibilidad para desarrollar otro ciclón que llevaría el nombre de Medelén, estaría interactuando con los remanentes del Éster. Por lo pronto, lluvias intensas. Hoy en Chiapas, sur de Veracruz, Oaxaca y Costa Chica de Guerrero. Mañana en zonas costeras de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y ya desde el domingo en la noche y todo el lunes, Colima, Jalisco y Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas, amanece nublado, habrá ratos de sol parte de la mañana y mediodía con aumento de nublados en la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias. Las de ayer, en Las Palmas, 8.2. Ixtapas, 5.4. Bomberos, 27.8. Joyas, 14.8. Versalles, 28.4. Cuale, 27.9. Boca de Tomatlan, 17.8. San Sebastián del Oeste también reportó 8.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Se espera una temperatura máxima de 31. La mínima promediada fue de 25 grados. Para el fin de semana se acerca un episodio lluvioso. Ya lo comentábamos. El Comité Científico de Protección Civil en esta región monitorea permanentemente la evolución del Ester y de Maryland que está por surgir. Es posible que dicho comité sesione para evaluar riesgos. Pero de esto ya se les estaría informando. Adelante, Karina. Muy bien, maestro. Pues entonces, de momento, tranquilidad. Con un fin de semana seguramente lluvioso. Y más o menos, ¿cuándo estaríamos esperando la llegada o el impacto de este fenómeno meteorológico? Bueno, efectos de más lluvias estarían dándose para domingo y lunes. De momento no se espera impacto de ciclón en esta zona. Sin embargo, hay que esperar a que surja Medellín porque en algún momento dado los remanentes de este otro ciclón del Ester que llegaría como remanentes hasta esta región pudieran jalar este ciclón o acercarlo un poquito más a la costa. Y bueno, de momento también no se prevé, se puede acercar y luego después retirarse. Pero de momento, pues sí habría que evaluar los posibles efectos posteriores a esta situación que es un tanto caótica ya que los modelos dan distintos resultados para esta conjunción de ciclones, por decirlo así. Así es, el clima es impredecible. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días.